el punto crítico presenta cazadores de lo paranormal con carlos trejo y manuel montalvo un espacio dedicado al fenómeno paranormal en voz del único y original cazafantasmas de méxico carlos trejo cazadores de lo paranormal comenzamos bueno pues ya estamos aquí le doy la bienvenida a uno de los titulares conductor de este programa un placer compartir aquí con los chicos de rodando chicos de rodando chicos animalotes de los señores los señores aquí de rodando un placer tenerlos aquí en nuestra mesa que en 10 minutos es la de ustedes estamos en la noche acuérdate es de noche rodando de noche rodando por la noche yo quería que hoy tocaras ese tema que cual que es apasionante yo cada vez que platico esa historia con mis hijas y todos los píjole papá como sabes tanto porque si saben que el peor este ser del bajo mundo es el peor espanto que hay o sea ni siquiera es el diablo si no se llama no es el malamen no ves que hasta en el padre no te dicen y líbranos del malamen es el único ser del bajo mundo que se mencione en alguna oración y déjame decirles que tenemos exclusiva porque este cabrón dijo que se nos mueren unos días y después lo vamos a entrevistar muerto ya creamos que vamos a hacer una manifestación que va a llegar bien tarde ya mira ya llegó el charly 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 si 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 pues ya iba a ponerse a mano ya ya llegó a ponerse a mano viene charly de una manita charly siempre tan oportuno cabrón y le vale madre uno está grabando si a quien le vale madre mira no mira le vale madre al wey quien no esté grabando le va a ir y todo ay disculpa le habían chingado las dos manos bueno a ver plática wey que te ibas a morir y yo no te moriste y nos quitaste la chava oye pero fíjate yo ya había vendido la exclusiva fíjate que en muchas culturas y en muchas religiones y todo siempre ese es un punto que un punto que causa así como que el máximo interés que hay en el más allá que pasa después de que trasciendes uno cuando bueno como motociclistas nos hemos dado cuenta muchas veces con amigos y hasta en carne propia con su es un accidente fuerte como hay un proceso de 3 2 segundos aproximadamente lo que dure el accidente en lo que vuelas en lo que todo que todo pasa como en cámara lenta y aparte empiezas a ver tu vida recorrer al revés toda hasta que llega el momento en que ya no ves nada estás boca abajo porque el impacto lo que sea y crees que mueres digo a mi me ha pasado dos ocasiones pero no solo eso sino que cuando te voltean o te van a auxiliar y te das cuenta y te das cuenta que sigues vivo hasta te enojas es que esta cabrón hasta te enojas porque dices dices dios hay que ver para que lo voltearon hasta cañón pero no hay nada realmente que porque han habido muchos muchos pactos por así decirlo ¿cuál es el miedo a morir o a quedar mal? ¿de qué? cuando de accidenta bueno en el caso de nosotros en el caso de nosotros yo creo que el peor temor es quedar mal quedar mal el ser una carga para los demás el ser una persona de la rechingada eso ese yo creo que es el peor fíjate te voy a poner un ejemplo hubo un es un pensamiento donde dicen este donde donde comentaban que ya dejen paso al charly ya se me fue el habla ya se me fue el habla ese cabrón que dejen paso al charly es que son los invitados de Rodando por la Vida para los que nos están viendo en vivo entonces te voy a decir te voy a decir algo hay un pensamiento que dicen que un viejito lleva su celular a que lo revise no? dice oiga pues necesito que revise mi celular si lo has visto entonces agarra y lo revisan y dice oiga señor pues mi celular está bien o sea si funciona perfectamente entonces por qué no me hablan mis hijos o sea imagínate bueno ya se imaginarán los motivos bueno te voy a platicar una historia real no me has llevado aquí cabrón una que si es real en el 2003 en el 2003 íbamos a ir a bueno fuimos a Milwaukee a los 100 años Harley y un amigo nosotros que tú lo conociste a Germán Verde que le mandó cariñoso un saludo iba a llevar a su hijo que tenía 17 está fuerte esa historia muy cabrona y días antes de que partiéramos un día no llegó a su casa a dormir al otro día encontraron la moto tirada en la carretera y el muerto el muerto entonces fue impactante porque él ese viaje lo tenía planeado desde hacía tiempo para ir con su hijo hubo partes de ese trayecto que me tocó ir atrás de él en la moto yo iba todo sacado de onda porque de repente lo veía yo que señalaba y que todo yo volteaba iba hablando con su hijo llevaba a trocar la playera con la que se accedía manchaba con sangre y todo que traía su hijo bueno resulta que durante mucho tiempo Germán por ejemplo no estuvo pagando el teléfono de porque cuando fallece su hijo pues tenía un adeudo entonces él nunca quiso pagar el adeudo teniendo el dinero sino estaba pagando poco a poco el celular porque sentía que era como una conexión que él todavía tenía con su hijo o sea esa parte de duelo de que a veces nosotros no dejamos ir a un ser querido y todo puede durar mucho tiempo si se llaman arraigos o duelos no elaborados pero me trae Charlie te he dicho mil veces que cuando vengas no te quieras coger a los invitados ya ves como salió el último quítale la cadena aunque sea y ese señor es la primera vez que viene es que le agarra la cadena y le hace como si fuera la última vez fue un desmadre no volvemos a pagar las hemorrolles pero ve como le agarra la cadena y le hace estaba beso y beso con el otro que traía se cobre y ya se andaba se andaba hasta envenenando el pobre oye bueno fíjate volviendo al tema ese tipo de arraigos los tanatólogos lo explican como duelo no elaborado o no transitado o sea la cosa está así no hay nada más fiel en esta vida que los problemas te puedes ir a Europa a Las Vegas donde tú quieras desaparecerte tres años a Las Vegas o a las Niágara entonces y regresas y tus problemas tan fieles que son ahí están o sea los duelos en la vida si no se viven si no se transitan ahí van a estar y se van a vivir de muchas maneras un duelo no está mal vivir un duelo está mal lo que luego se destapa ahí se voy porque muchas veces en ese sentimiento que llegas tú a tener con la persona querida que se fue empiezas tú a buscar los canales de comunicación las psicofonías y una serie de cosas te empiezas a arraigar de muchas maneras que la ropa guardan la ropa cualquier cosa que te pueda llevar el reloj a eso sí o sea luego empiezas a guardar muchos objetos empiezas a oír ruidos es que se está queriendo comunicar conmigo sí claro entonces gran parte de la situación es eso ojo también hay existe la otra parte o sea yo entiendo esta situación de empiezo a oír su voz me marcó el otro día o sea te voy a poner un ejemplo bien padre o sea estaba yo en mi oficina y estábamos ahí jugando con los aparatos ahí checando se había ahí y en eso entra una llamada y entra una llamada buscando a mi papá así clarito está el doctor alfredo montano mi papá tenía 15 años de haber fallecido y dos esa oficina no la conocían pero así me hablaron buscando a mi papá vamos a una investigación y seguimos con esto vamos a la hay una investigación muy interesante de un kinder sí la de jugamos sí así le pusimos jugamos es una investigación muy interesante en un kinder que en su tiempo estuvo abandonado sucedieron hay cosas muy interesantes al grado de que falleció un niño y tuvimos la oportunidad de entrar investigar y grabamos algo que vamos a verla vamos a ver esta investigación regresamos y regresamos el lugar interesante el momento que ya llegó parte del equipo de investigación y estamos listos a adentrarnos a buscar a esos niños aquí te darás cuenta cómo peinamos cada una de las habitaciones aquí te darás cuenta que la casa también era muy grande la estructura afuera recordaba las épocas norteamericanas cuando era la época de las revoluciones toda esta estructura como una jardinera como un lugar para plantas regresando a la investigación todos los equipos y aparatos fueron colocados en lugares estratégicos para poder localizar al fantasma del niño aquí verás unos arriba otros abajo aquí te darás cuenta que cada uno de los muchachos buscó en cada uno de los rincones de la casa con todos los aparatos necesarios hubo un caso aquí interesante porque de repente en esta área donde había juguetes en ese momento los muchachos estaban verificando cuando me avisan que había una alteración en ese lugar por lo mismo dejamos una cámara grabando y se quedan dos de los muchachos cuando vieron que ya empezaba a haber cierta actividad aquí te das cuenta del momento en que estamos rastreando y caemos nuevamente al lugar donde están los juguetes quiero que escuches lo que sucedió y sobre todo que te pongas al pendiente porque el objeto que se mueve lo vamos a analizar juntos que se mueve Los aparatos ahí, donde ya empezaban a detectar, empezamos a rastrear. Ve todo lo que es el interior de la casa y el momento en que colocamos ya ahí el equipo. Puedes notar aquí como la temperatura hay una variación interesante e importante. Ve lo que está pasando aquí. Ahí ya está colocando las cámaras y esperando el momento del fenómeno. ¡Suscríbete al canal! 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 contactar a su madre fallecida y dicen que fue un mexicano que lo ayudó a contactar si le dijo pero lo que necesitamos ver también es el origen de ese arraigo eso es algo bien importante ahorita estamos considerando o estamos dando por hecho que el arraigo viene por el amor al hijo y normalmente tal vez eso es no pero hay casos donde el arraigo hacia la persona que se te va es porque en vida no hiciste lo que tenías de ese día de culpa muchas veces ese es el mundo no dice claro a veces no somos buenos hijos a veces no somos buenos hermanos no somos buenos padres y también cuando la persona se va esa carga de la culpa es parte del arraigo y es parte de lo que traemos incluso muchas veces en los velorios si vemos alguno de los hijos que lloran más que los demás y todo y hay veces que vemos a alguien que está más tranquilo de los hijos y la familia que más convivió con el que más es el que más es dedicó tiempo cariño los claro y no lo que pasa es que a lo mejor esa persona precisamente por ese acercamiento tranquila ya está tranquila sabe que dio todo lo que tenía que dar no vio que el proceso se a veces se acercaba ya de la del fallecimiento y empezó con una aceptación prematura si no lo vivió completamente y muchas veces nosotros queremos asociar todo eso a la capacidad que tenemos para llorar y entonces decimos es que se le pegó más duro que a las cosas muy interesantes una jodini muere a raíz de una peritonitis cuando muere le dijo a bet a su esposo que si había una forma de escapar de la muerte del gran jodini lo iba a lograr iba a ser una sesión espiritista arriba de un hotel que se llama el hotel ricky walker que está en hollywood california eran tres señales básicamente una que le iba con él iba a contactar a través de espiritismo la segunda que iba a llegar a su casa él y la tercera que iba a abrir unas esposas que iba a dejar colgadas en la puerta de su casa en la mansión la primera se hace él muere el 31 de octubre entonces hace la primera sesión espiritista de hecho hay una placa y cada 31 se cada 31 por eso se hace el halloween por el 31 de octubre que fue a raíz de la muerte de harry jodini ok están en el hotel ricky walker empiezan a hacer la sesión espiritista y tuvieron que detener la sesión porque cayó un tremendo goceo pero cuando bajan de la azotea se sorprenden a ver que únicamente estaba lloviendo arriba de la azotea del hotel ricky walker de hecho fuera del hotel hay una placa donde testifique el gobierno de los eeuu el acontecimiento paranormal que se vio cuando ver regresa a su casa se oye que tocan a la puerta había varias personas ahí estaban todas sorprendidas abre la puerta entra un aire según testimonio de las gentes que estaban ahí voltean a las esposas que estaban ahí y se abren las esposas entonces dice bienvenido a tu casa harry se supone que se cumplió las profecías les voy a presentar la investigación que yo hice ahí en eeuu sobre el caso de harry jodini le estuvimos ahí en el hotel ricky walker y todo lo que se vivió alrededor de esta investigación así es que vamos a verla y regresamos esto es cazadores de lo paranormal tú crees que alguien puede escapar de la muerte uno de los que dicen que pudo lograrlo fue harry jodini ese gran escapista tiene una historia muy interesante harry jodini cuando muere murió por un problema de peritonitis estuvo muy grave y le dijo a su esposa a bet le dijo que si alguien puede escapar de la muerte él lo iba a lograr habrá escapado de la muerte acompáñenme vamos hasta hollywood california a verificar si lo pudo haber logrado harry jodini uno de los escapistas más grandes que ha habido en la historia dice que cuando muere le dijo a bet que si alguien puede escapar de la muerte él lo iba a lograr esta es la cama donde él murió ese es el sepelio después quisieron hacer una sesión espiritista en un hotel que era muy famoso el hotel ricky walker en la tumba de jodini en hollywood california se hizo la sesión espiritista en este hotel increíblemente cayó un aguacero y una granizada que hizo que la sesión espiritista parara lo sorprendente es que únicamente llovió en la azotea de este hotel todo hollywood estuvo seco ahí puedes ver una placa donde se habla de varios artistas y varias cosas extrañas que han sucedido en el hotel ricky walker pero esa es otra historia aquí estamos ya en hollywood california estamos vigilando revisando el lugar pero también se dice que en el lugar donde harry jodini vivió en esa colina donde está su casa abandonada también suceden cosas extraordinarias ahí estamos ya en el lugar conoce ahora la casa de ese gran escapista harry jodini aún puedo imaginar cómo subía esa limusina hasta este lugar y aquí caminaba él hacia su sala hacia el lugar donde podía vivirse experimentar en la noche llegué con diferente equipo una gran cantidad de equipo con intención de ver si había actividad paranormal en el lugar adentro exactamente en este lugar de la sombra que está ahí en ese momento en la parte superior de la escalera voy a repetir la imagen para que la puedas ver ve inclusive en ese momento como hay algo ahí y se mueve volvemos a repetir la imagen mira ahí lo puedes observar y esto hicimos algunas tomas interesantes ve esa mancha blanca extraña que se estaba moviendo ahí la puedes ver con infrarrojo la pregunta será harry jodini será el que ahuyenta a los intrusos porque beth decía que no quería salir de su casa porque aún vivía con su esposo sigue la señal de el punto crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en tuning radio como el punto crítico o a través de nuestro sitio web triple w punto el punto crítico punto com el punto crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía el punto crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de triple w punto el punto crítico punto com el punto crítico información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal el punto crítico twitter arroba el punto crítico continuamos en cazadores de lo paranormal con carlos trejo viviendo el tema del arraigo por ejemplo o sea esto pasó a principios del siglo pasado y al día de hoy sigue la gente arraigada sigue la gente buscando que este señor rompa las líneas de la vida y la muerte y regrese y de las famosas tres señales miren gran parte de esta situación como lo comentamos en el bloque anterior es la herencia o como decir la cultura culpígena que tenemos de la culpa culpórea culpígena culpórea culpable culero o sea acuérdense que nuestra religión la religión de nuestros padres heredada la católica nacemos de un pecador original la verdad es que voy a chingar la neta la neta o sea nacemos de dos cabrones que fueron expulsados por no hacer caso un sindicato o sea y hay culpa hay culpa y vas a ir al cielo y mereces sufrir y todo esto entonces la gente pues tiende a arraigarse de una manera de que si no sufro no lo quise y no solo es el no fui un buen hijo pudiste haber sido un buen hijo pero necesario y fatalmente tienes la cultura de sufrir o sea nos juntamos o sea que es un velorio juntarnos todos para sufrir juntos cuando la idea debería ser despedirnos si 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 que lo primero que llega la gente y te dice lo siento ya ah cabrón exactamente volvió a ti te voy a platicar una anécdota que me sucedió y si fue neta eh se muere el papá de una amiga y es amiga si una amiga es amiga amiga no como las otras amigas no esa es una amiga se muere puta hice un pinche berrinche no te mueras es que llévame contigo ya sabes todo el rollo no que se traen ese la sepul lo sepultan y a la hora que lo están sepultando eh 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 jajaja 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 bueno ya estaban clavando digo enterrando no bueno no quieran sepultar cuando la sepultan lo sepultan al wey la misma estaba en la orillita me dice no te vayas llévame contigo que se va a la fosa wey se caía la fosa y ella va a los a que el mes a que el mes pues no que te ibas pues no que te ibas digo el boleto va por ahí no se pero fíjate es que en realidad de veras es algo es algo muy eh muy vasto el hablar de toda esa parte cuantas historias en todas las familias hemos oído de alguien que va y se despide de la familia y ya estaba muerto si o sea gente que dice es que a mi me llamó como a las 8 de la noche falleció a las 6 de la tarde si desde me llamó lo vi nos abrazamos si lo soñé con razón lo vi raro lo dicen también si lo vi raro pero esas historias todos y todos o la mayoría las hemos oído incluso en nuestra familia de algún familiar cercano si claro cuando se murió tu tío no se que madre vino antes ya estaba muerto y vino a despedirse o habló con alguno de tus parientes x o como dijo Pedro vino se me apareció el señor y me dejó a cargo de su iglesia y me dejó a cargo a mi de todo y tu serás la piedra sobre la que edificaré mi sabes que desgraciadamente hay un chingo de casos un chingo de casos como esos y también fíjate una vez me acuerdo yo venía venía sobre todas accidentes en la carretera te acuerdas la historia la que te la que aquella del federal de caminos está cabrón las dicalas voy a decir vengo de creo que de Guadalajara no me acuerdo la cosa es que entro a Querétaro y me paro un federal de caminos ya me estación dije bueno y ahora que hice se baja el federal de caminos y yo que paso oficial que hice ahora no nada lo paré abusando de mi poder de mi placa pero fíjense que estaba espantadísimo pero mal pedo creo que ibas tú conmigo ya salió ya salió ya salió me decía el wey estaba espantadísimo por eso que me dice el wey que haz de cuenta esto fue el miércoles el sábado dice yo iba sobre Peña de Bernal si muy bonito por cierto ahí en mi en mi patrulla y de repente salió una señora golpeada ensangrentada pidiéndome que parara en la patrulla que hubo un accidente me dice que hubo un accidente nos acabamos de desbarrancar mi esposo y mi hijo están aquí abajo entonces me asom y ahí estaba el carro claro que si hubiera pasado por ahí no lo hubiera visto me paré sentí a la señora en el asiento del copiloto saqué la cuerda el botiquín y se lo pide el apoyo se descuelga para dar los primeros auxilios llegan las patrullas todo ya bajan todo el mundo y dicen aquí está el señor está vivo camilla paz inmovilizado para arriba ey ey aquí está el niño igual camilla inmovilizado y va para arriba y ya cuando todo el mundo va para arriba espérate espérate aquí hay un muerto era la señora en la misma porque no había forma y aparte este cuate dice me da un pánico ya pasar por ahí me imagino porque también la mente juega ese papel no no pero pero es el caso de acá de las cumbres de maltrata o sea donde se desbalancó los niños al día de hoy tú fuiste conmigo ese día al día de hoy fue un caso muy famoso nada en la televisión chicos al día de hoy sigue chicos es que de otra manera esa vez esa vez siguen reportando a un niño y a una chica que están ahí que están apareciendo y que le hacen así a la gente que despacio de hecho uno de mi muchacha Marquiqui le ha tocado ver esos niños y ni siquiera sabía que ahí se habían desbarrancado fue un accidente espantoso espantoso pero ese accidente si mal no recuerdo yo creo que fue por ahí en el 2004 2005 no por ahí no ahorita te digo 2009 el de las cumbres que salió volando el camión que hasta ahí el video es 2009 no 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 puede ser no debe ser antes claro había un evento religioso en Guadalajara y era un grupo de estudiantes que venían de Villahermosa Tabasco entonces fueron al evento y ya de regreso el camión sufre un problema con los frenos por la falta de expertise del chofer quema los frenos empieza a agarrar velocidad en las bajadas el otro no sabe que hacer toma el carril de rojo el de freno de emergencia y entonces lo va siguiendo y cuando llega a la rampa de frenado si la rampa de frenado tiene una parte que es la grava que es lo que realmente frena un vehículo y otra parte todavía con pavimento que es por donde suben los volteos voltean la grava para darle mantenimiento a esa rampa de frenado y en particular que se requiere en esa zona por la humildad que tiene se pone durísima la grava este idiota agarra y en vez de irse hacia la grava se va hacia el pavimento entonces prácticamente el camión agarró como una rampa esa madre salió volando hacia arriba mal pedo x cantidad de metros y cayó casi 300 metros hacia abajo y cae sobre pura piedra volcánica o sea cuando fuimos tenía pero se fue desarmando sí, sí, sí se fue desarmando y las láminas fueron en guillotina no, no, no una cosa espantosa nosotros entramos ahí yo creo que había pasado cinco o seis días del accidente ya empezaba aquel olor así que sientes aquí en la garganta del camión no hay muerto ah, qué pasa o sea, es el olor a carne a carne horrible de lo que sientes en la garganta pero era impresionante como entre las piedras encontrabas pedazos de este tamaño de zapatos peines cepillos de dientes o sea como si hubieran metido todo el camión en una licuadora una cosa espantosa esto fue muy cabrón espantoso mira mamá un diente este partes de las piedras así con pedazos de cueros cabelludos todo o sea era horrible de veras y bueno y ese accidente tuvo muchas cosas después resultó que habían encontrado una cámara de video y habían filmado minutos antes o segundos antes habían encontrado encontramos una cámara de video que después lo sacamos y que se lo entreguemos a López Obriga exactamente bueno en esa cámara el último video se está atacando un video desde el pasillo del camión hacia atrás se ve la parte de atrás del camión iluminada porque ya era como atardecer se ve como entra así una luz en el ¿cómo se llama? en el camión y está el muchacho hablando pero se empieza a ver atrás luz entonces no se ve bien el reflejo y se ve como una sombra pues pero 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 daba la impresión de que estabas viendo tú a Cristo fue impresionante ese video fue impresionante ese video y ese video fue segundos antes de que se de hecho fíjate como algo muy curioso cuando sacaron todos los cadáveres los formaron ahí en Orizaba con Flavio sí pero primero los bajaron ahí había un pues era una bodega creo que de CFE o no sé qué era ahí ahí lo estuvieron concentrando primero pero fíjate lo curioso fue que está la chava una de las chavas está comentando ahí el video y la chingada y cuando fuimos a ver los cadáveres esa chava que estaba ahí viva que le estaba platicando después la encontramos muerta estaba totalmente cercenada la chavita o sea verla la vida y verle la muerte así o sea sí fue impactante bueno como un área muy curiosa ahí en donde pusieron en la CFE los cadáveres y todo empezaron a renunciar las personas porque decían que siempre llegaban tocaban a la puerta abrían y eran niños que estaban totalmente desalimentados pidiendo ayuda hasta la fecha de esa parte donde cayó el autobús que estaba como a 600 metros del de esas instalaciones sí creo que era CFE ¿no? sí bueno que se oían los gritos ahí en esa parte de gente pero se oían los gritos como de como cuando viene cayendo el autobús los gritos así horribles espantosos es algo parecido es algo parecido como cuando unos gritos muy cabrones es como cuando come chile y tienes hemorroides y vas a es algo parecido es cuando nada más te das el madrazo de un avión sí vámonos a una investigación no puedo dejar de seguir chingando el pinche mausa la neta la neta así es que vámonos a las mausanadas estamos con qué a la barra cómica a la barra cómica no pero esta no está tan cómica les voy a explicar este hijo de su putísima madre pinche anciano de mierda sí es grosero ¿por qué debe ser así? hay público ahorita de estas horas hay niños que siguen el programa este caballero este caballero este señor tú di el papá de Heidi ya sabemos que estás hablando de mausa ok el papá de Heidi que es un hijo de su puta madre oh que la chingada me chan su madre déjame sacar mis frustraciones este empezó a sacar disque un esqueleto bueno un extraterrestre que no es miren el mismo changuito ese pinche chango changuito que por cierto que por cierto voy a acuérdense que este sábado 18 sábado 18 estamos vamos a estar en Monterrey en el teatro mañana es el 18 o el sábado mañana mañana y mañana mañana y es en el teatro en el teatro río van a estar dos funciones 6 y 8 de la noche teatro cine río 70 ubicado al lado de la pulga y vamos a estar varios conferencistas va a estar Montalvo ahí con nosotros tomando el tema de exorcismos va a estar PAME hablando un poco del área científica entonces bueno ahí los esperamos es este sábado 18 en el teatro río teatro río dos funciones dos funciones 6 y 8 de la noche al final de cada función va a haber va a haber entrevista va a haber firma de autógrafos firma de libros va a estar ya saben y después de las de las ocho aguas y voy a presentar ahí todos los grandes fraudes del tercer milenio para que estén preparados porque y toman todos los seguidores que pocos son los que quedan de este señor pues vaya porque me va a dar mucho gusto darles una no si vamos a compartir créditos con él y si tienen muertos llévenlos vamos a llevar ahí si tienen muertos llévenlos por favor si tienen muertos ese día garantizamos que ningún muerto se le pasen de vivo bueno te voy a dedicar si tienen huijas nuevas llévenlas para aquí si llevan huijas si 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 y alguno que otro demonio es que estoy no las suegras no aceptamos las suegras no aceptamos las suegras no todo menos eso es que todo el mundo ay yo voy a exorcista a mi suena es que estaba yo tocando y me la madre que me llamo bueno te comento este pinche mugroso estoy hablando del mausán con este que iba a decir que no son ya amigos ya se hablaban nah pinche puto mugroso ya entonces me debes una lana cabrone porque ya te descubrí todos sus fraudecitos y obviamente después del desmadre este de lo del changuito este que está sacando como si fuera un extraterrestre eso yo no lo he visto no lo has visto es un chiquito titi entonces lo puso de tal forma lo puso de tal forma en que el basto lo está haciendo pasar como si fuera un extraterrestre y ahí va la gente pendeja eso es como el chavo y ahí van los perros arrepentidos con la mirada agacha pues digo o sea es increíble como todavía pueden creerle a este pinche mugroso hijo de toda su puta madre pero bueno déjenme decirles que de donde salió todo este rollo por lo que encontramos nosotros en Coexalan si ya ves nosotros encontramos en Coexalan unas momias que medían más o menos como dos metros y medio de largo Montalgo y yo una de ellas la sacamos la entregamos inclusive Antropología e Historia y ya tenemos la documentación y la documentación estaba firmado y todo después a la que hicieron adjudicar mucho es un pinche médico pendejo que se llama acá como se llama este médico el médico ese Garrillo era un doctor Mátalo o sea no no me acuerdo bueno era un pinche médico pendejo que también se quiso adjudicar y no sé que todo eso pero bueno la cosa es que nosotros entregamos esto a Antropología e Historia lo hacen desaparecido pero nos quedamos con toda la documentación radiografías y todo y se lo vendieron se lo vendieron a unos expediólogos del gobierno británico diciéndoles que había un segundo y que podían venir por él nos enteramos llegamos nuevamente a las cuevas de Cuexalan entramos a las cuevas agarramos al segundo y lo escondimos en una pequeña gruta los únicos que saben dónde está es Montalgo y yo nada más y yo ya no me acuerdo ni ya no me acuerdo ya no nos acuerdan pero si nos ponen un Jack Daniels nos llevamos hasta donde quieran buen cielo pues resulta que cuando llegan de estos cabrones se meten le hablamos a la policía los detienen y fueron deportados vean toda la investigación esto es la momia o el cráneo de Cuexalan regresamos cuando llegas a casa lo primero que haces es prender el televisor y ver las noticias pero si en ese momento te detuvieras un poco y trataras de entender alguna de ellas te darías cuenta que trae cosas más sorprendentes de las que te puedes imaginar tú mismo hay noticias que de veras pegar y pegaron duro a lo que fue el pueblo de México ¿de qué noticias estoy hablando? estoy seguro que ya te preguntas cheque esta noticia hoy en Londres el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña aceptó que sí que sí hay militares ingleses pero ahora en México dice que se trata de una misión civil sin reconocer en ningún momento la participación de militares británicos una de las dudas en cuanto al objetivo real de esta misión británica en la Sierra de Puebla es el rechazo a ser rescatados por especialistas mexicanos ¿por qué no quieren ser rescatados? los británicos pidieron ayuda y se las proporcionó con el envío de dos buzos que ya están esta tarde se logró el rescate los seis británicos fueron auxiliados por personal especializado en buceo de su país a solicitud de ellos un cerco de policías estatales impidió el paso a los medios de comunicación y les voy a explicar que siempre nos podemos dejar esta noche la Secretaría de Energía informa que después de analizar la zona de las cavernas de Coetzala no existe ninguna razón científica para pensar que se trata de algún yacimiento de minerales radioactivos vamos que ahí no hay nada de uranio como alguien llegó a decir el gobierno de México ¿qué estaban haciendo esos expediólogos del gobierno británico adentro de las cuevas de Coetzala? bueno te voy a decir exactamente qué estaban haciendo estaban tratando de buscar este cráneo este cráneo fue encontrado aquí en las cuevas de Coetzala increíblemente y lo extraño es que era un cráneo de 30 centímetros de largo de lo que es la corona el mentón son 30 centímetros de largo aparentemente algo anormal sorprendente ¿verdad? déjame enseñarte el pie el pie de este ser es todavía más sorprendente porque tiene 7 dedos no 5 como los tiene cualquier ser humano son 7 dedos es 1 2 3 4 5 6 7 dedos la mano a lo que puede ser normal no lo es tiene 5 dedos sí pero tiene más huesos de lo que puede tener cualquier ser humano todo esto estaba dentro de una caja de cristal una caja de cristal que tenía una fecha de 2016 aquí puedes ver tú unos dientes y algunos molares que sí son de un ser humano venía cubierta con esta máscara de Jaque para épocas prehispánicas estamos hablando de algo demasiado perfecto por esta máscara se enteró Antropología e Historia de que existía este ser por lo mismo lo pidió y se le entregó una de las cosas que hicimos nosotros antes de entregarlo a Antropología e Historia fue tomar unas radiográficas quieres sorprenderte sorprendete tú mismo cuando veas esto ve la cosa más increíble que te puedas haber imaginado ve la formación de los ojos ve las orejas que son hueso todas las orejas de cualquier ser humano son cartílago no son hueso esto es hueso ve el tipo de mentón los dientes aparentemente como si fueran de un tiburón el cráneo es una de las cosas más sorprendentes que podemos haber encontrado la mano es exageradamente larga como ya te había dicho aquí puedes ver que inclusive tiene más huesos de lo que tiene cualquier persona normal las laterales que le hicimos no presentan suturas o fisuras craneales cosa que es muy raro esto se le entregó antropología historia antropología historia lo recibió y firmó de recibido y para que no haya con que esto no existió te enseño la carta de antropología historia y así como se le volvió a entregar aquí tienes la carta de antropología historia día y hora en que se le entregó también aquí mismo está las firmas de las personas responsables de esto el análisis había estado perdido durante mucho tiempo lo pude localizar aquí antropología historia dice que no se trata de un ser humano por carecer de fisuras o suturas craneales que este no está formado por parte sino que es una sola y muy grande cavidad y hay otro análisis que también te va a sorprender porque también dice que no se le pueden realizar estudios ni determinación de diferentes elementos ni tampoco los de DNA estamos hablando de algo de lo más sorprendente que te pudieras haber imaginado y aquí también te voy a mostrar el video original de antropología historia donde están comparando el cráneo normal de un ser humano con el cráneo de este ser con el reto Checa lo que es el cráneo de coaxal Ahora ve la radiografía y la comparativa de este, esta es la radiografía Ahora ve lo que para mí es un viajero a través del tiempo-espacio, que es este Y ahora revisa esto con esto y te darás cuenta que estamos hablando de lo mismo Así es que mientras unos se dedican a buscar cositas en el cielo La investigación de Carlos Trejo va más allá de los límites que puede llegar la ciencia Porque no es lo mismo ser un investigador a un recopilador de información Un recopilador es alguien que toma material, no sabe ni de dónde es, ni cómo es Y en ese momento lo saca tratando de presumir Y un investigador como lo soy yo, saco las evidencias Cueste lo que cueste y llegue a donde llegue Pues ya regresamos Cazadores de lo Paranormal Ahí vienen ustedes la investigación y vuelvo a repetir Este sábado 18 estaremos en el Teatro Río Presentando todos los grandes fraudes del tercer milenio Sí, por cierto nos vamos a ver con todos los presidentes de los motoclubs allá Yo ya les avisaré a través de los programas de televisión donde vamos a estar Recuerden que Presidentes Unidos por México Que es la agrupación de todos los presidentes de todos los motoclubs Estamos empezando a poner ya sedes en diferentes partes Y en esta ocasión pues vamos a estar allá en Monterrey Yo les agradezco enormemente Bueno, que hayan estado con nosotros, compadre, muchas gracias Muchas gracias Pues ya, más que divertido el día de hoy Dios los bendiga, cuídense mucho Mausán, chingase a tu madre Y ahí nos vemos, suerte, bye Esto fue Cazadores de lo Paranormal Con Carlos Trejo y Manuel Montalvo Un espacio dedicado al fenómeno paranormal En voz del único y original Cazafantasmas de México Carlos Trejo Cazadores de lo Paranormal Hasta la próxima emisión Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde Y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Arroba El Punto Crítico